gracias robert gonzález desde el congreso nacional con un reporte especial para enfocado tv la toma de posesión del nuevo presidente de la república dominicana luis sabina del corona sin duda fue un acontecimiento apoteósico histórico que marca un cambio que además de cara promete eficiencia y combate a la corrupción muy temprano los compañeritos de la base se quejaban porque la estricta seguridad y medidas para evitar el contagio por la pandemia del kobe 19 no le permitieron acercarse al lugar del hecho todo empezó a partir de las 10 de la mañana cuando el nuevo mandatario llegó al congreso nacional en un costoso vehículo eléctrico de la reconocida marca tesla de inmediato acompañado de su familia y autoridades del prm penetró hacia el salón del congreso nacional más tarde llegó la vicepresidenta margarita ceneño seguida del presidente danilo bedina quienes recibieron de buen ánimo los honores correspondiente a la invertidura entregarían en una breve ceremonia en la oficina del presidente del senado el dualdo estrella mientras tanto la seguridad presidencial hacían los aprestos de cambio de placa coronando el tesla de abinadel con la cero uno en su discurso abinadel economista de 53 años ante la mirada atenta de mike pompeo y su especial énfasis en atender los siguientes rublos la emergencia provocada por el coronavirus la reactivación económica la corrupción la educación la seguridad y las relaciones con los eeuu finalmente abinadel recibió los saludos y honores correspondientes a su investidura luego se marchó al palacio nacional para juramentar su nuevo gabinete incluyendo a miria germán y jenny berenice quienes pasan a ser el cuco para lo que se portaron o se portarán mal en cámara manny ruiz fotografía josé alberto rudecindo yo soy david ruiz seguimos enfocado